Solo mi dedo, mire, Anthony, solo mi dedo es el que arruina Uno por uno, dale todo ¿Sí? Aunque con la bolsa hubiera ardido más rápido Pero no la negra porque así no va a ser toda basura Si no la tiene el lleno entonces No, no la voy a hacer Solo la de esta Tirale la blanca o gris, no sé si ¿Sup Lele? Ya ayudé ¡Qué gran ayuda! Esa es para mi bolsa Estoy preguntando si está Y ahí sabe No, le estoy preguntando si está bueno o no está bueno, Tony lo hizo No está bueno Va, pues ya no le voy a preguntar nada Porque hoy la tiene contra mí Hoy está peleando ¿Por qué se me va a poner mascarilla, doña Leona? Y el chill, pues No, no vaya... Ah, ya entendí Ah, ya entendí Mariela No, no hay ingenio No, no hay ingenio ¿Por qué no hay ganas de atrás? No hay ingenio No hay ingenio ¿O no? Ya te ve ¿Esta es la sala? ¿Cómo vais a anunciar esto? Al tanteo Al tanteo No me va a dar más sal Falta, ¿eh? Falta pues Ay, no, qué mala es usted Pero Tráiganse la bolsita No, no, no Se tocó limón Y chile Pero sí carga limpia las manos Yo no voy a dar mi bolsa Pero sí carga limpia usted las manos Sí, ¿por qué se las lavó? Tal vez por esa razón se las lavó A probar si falta ¡Ah, le falta! Tiene sal en una bochea Una mera tacaña es con la sal No nos quiere dar sal ¿No se le falta sal? No, ya no A probar Sí Lo voy a hacer que se quite la duda Ya hueleó el chucho Sal A probar yo no ¿No le falta sal? Sí, es lo que le está diciendo Para la mano Para la mano Pero usted no cree que le falta sal Ay, ¿qué le dijo? Chucha ¿Por qué? Mucha sal No Sí, todo Échiselo Yo traje bastante La prueba atrás Mariela, venga Porque si no Ella dice que yo soy La que quiero mucho Pruebe si ahora Ya queda así Ella no entiende ya Sí, ya De falta ¿Verdad que sí? Ah Pero Ella no me cree Ella dice que Que yo estaré Yo voy a hacer mal Entre los dos Sí Yo no le voy a hacer mal Entre los dos No me voy a hacer mal Entre los dos No me voy a hacer mal Entre los dos No me voy a hacer mal No me voy a hacer mal Es bastante tomate Es una llora de tomate Mucho Y que el resto Hasta hoy sale Un cuchillo Hoy ya 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 Arregle bien Cuchillo Cuando el nene trae Solicitos Con tu casa Suya Leonal Solo buscándome Pero se estaba En toda la calle Ahorita de comer Iba a comer Bien Doña Leonal Hecho ceboll Lo que pasa Que sabe Porque uno se limita A veces A veces A veces Al 100% No tiene Nada ¿Por qué a usted Nada le gusta? Sol Porque sale De strip Ahí No está Bati Bien Así Mentira Ay No Que mentirosa Doña Leonal Te cago Ese es Doña Leonal Ay Me gusta Mane Oye ¿Cómo no te lo voy a decir? El SB De Leon's Puit Carnes Ah Si Ya está esperando Ahora se no cola El amigo Es el amigo ¿Qué año? ¿Qué año? No le da Háblele Dígale Dígale Si usted le dice Tal vez Al amigo Dígale No lo van Pues va a comer Van a comer Bien Al menos yo cuando vengo Siempre le dejo Si tengo una tal vez Le dejo Tocque Hay tu como Ay Llegó el olor Allá en su casa Por eso Amigos Pues continuamos aquí Cocinando En la casa Deña Leonal Ya hice yo Lo que hice Frijol Ahí está Yanny ¿Qué nivel? Daniela ¿Le gusta la pierna O la pechuga? Ay Si ¿Usted le gusta La pierna O la pechuga? La pierna O la pechuga Los ojos Así De ella Muchachita De ojos azules Que ande por ahí Porque ya lo vi Mero enamoradillo La verdad En sus estados Ya lo vi Mero enamoradillo ¿A ti? ¿A Risa ahí? Yo ando enamorada Ella me enamora Ella me enamora Doña Leoncita Doña Leoncita Doña Leonor Ya se terminó Díganle Doña Leona Ya se terminó El humo Se fue a mi Mira Ya se terminó Ya se terminó El humo Le guardamos Su comidita No No quiere Se lo guardó En su traste No No quiere ¿No quiere comida? No ¿Se siente bien? No quiere Mami Ya vino Pero no tiene picante El picante No se echó Ah si Nos lo vamos a llevar No va a comer Y tampoco le dejamos Pollo No tampoco No quiere Cero ¿Por qué? Por el picante Pero el picante Nunca se tocó Es que El picante No se echó No se echó Pero ella Es igual que no loció Aunque usted diga Que no le tocó Pero ella Siente Y ahí Pero no sé Si es tan fuerte El vapor Lo voy a dejar Apagar El estufo Antes de no tocar El chilo No Si el chilo No se tocó Ahí está Apagar El estufo Ahora La cerrada Y yo voy a hacer Antes de no comer No vayas a tocar Nadie Así la dejamos Antes que no ha comido Le van a tocar Chile No Ya nadie va a tocar Chile Nadie va a comer Chile Porque ninguno De los muchachos Come picantes Yo no voy a recibir Nada ¿Por qué? Llévenla No me van a dar Nada ¿No quiere pollito? No Ahí está el perro Dele un pedazo Regalale con tortillo Yo no quiero nada Saboreis allá A ver si está Rico Lujo Ya se pueden casar Jajaja 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 Surtido de tostán Si está rico Y lo bueno que el mío es que hay picante porque no me gusta el picante El picante está apagado Ya apagado se le estuvo Ya ya está apagado Solo tenemos el sartén ahí Y la policía ya se quedó colgada Gracias No No Ahorita la vamos a hacer Salud 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 Anthony Ah pero todavía no tiene Salud Jajaja Jajaja Es que nadie ha tocado chile Ah tienes hambre Tienes hambre Tienes hambre Nadie la tocó Ahí está Si Porque Encostando tortillas están los virus Ya nadie tocó chile No En dos chiles tres chiles está ahí está en sangre No No Aquí está ve Y nadie se lo comió Entonces no pisa porque ni siquiera se partió Entonces Entonces Y ahora ya le puede tocar chile Y la Y la Y la Y la No No todavía no ¿Y quién lo va a hacer? Él lo va a hacer Mariela No toca el chile No Es que nadie tocó el chile Solo Anthony Solo Anthony lo tocó y tampoco nadie Nadie comió Por eso le pregunto Si usted le dejamos su poquito No No Ya te di un palabra Y ya no vuelve a contestar más Vale Está bien Tocó el chile Es que ¿Puede ser nuevo, doña Leona? Así otra vez Y ya lo seguiré Y ya lo seguiré Ve a ver, tú cómo No 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 Vale, doña Leona vamos a almorzar entonces nosotros si usted no quiere cuidado pero que se enfríen porque está muy caliente y a veces no lo va a poder soplar no como los dos está caliente si por eso le está diciendo a Isaías que se enfríen porque está caliente para no le toco no va a ser mal no van a dejar chile ahí entre el orilla y el cobertón no, 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 no no van a dejar ahí ni van a tirar el alce de un bolo me mordito, me me mordito no sé, no voy a sacar pero me remite a la aquí está tocando chile nadie que nadie está comiendo chile aquí está, mire ve solo uno se hizo y aquí se quedó ve dos billones uno los demás eran tomates los demás eran puro tomate no, 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 no nadie está comiendo chile tres mujeres aquí así van a tocar ahí está Yanny desgustando no, doña Leona no levantada porque en realidad asaron bien el pollo me dieron pollo cruz ¿verdad? ahí está Mariela no, no, vamos a comer doña Leona no quiere comer entonces ¿hay hambre? pobo pobo poca y asada jajajaja yo quiero ir si quieren cojo de poca y asada ahí yo voy a dejar tirar hueces bueno no, doña Leona le hice un bolso le hice un bolso le hice un bolso le hice un bolso tranquila aquí ya tenemos una y lo van a llevar ¿tenemos una huella? y está nuestra basura delicioso que rico pero me gusta más el pollo porque lo hizo Anthony me gusta el pollo porque vos lo hiciste no me va a manchar la mesa ay, ya le está hambre y yo tengo que ir temprano los limpios jajajaja jajajajaja jajajaja jajajajaja jajajajaja Tengo sed, tengo sed Tengo sed Tengo sed, tengo sed Tengo sed ¿Si? Este tiene sed ¿Ya alguien hizo mal? ¿No? Ahí está, me está atentando Me está atentando ¡Hola! Sí ¡Wow! Yo con el chino vamos a atar todas esas tristes que tenemos Vamos a hacer casa No pita ¿A por qué no voy a comer las pepitas? No, no No te pico ahorita Tal vez sí, pero si aguante No 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 ¿Ustedes no quieren tortilla? Bueno Toconcito Toconcito Vení, pollito Ay, ay Sí No, pollo Sí, pechuga No 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 No, pechuga tiene Vengan Vengan Coman Sinvergüenzas O sea, sin pena pues No me revijeron ¿No quieren más pollo? ¿En serio? Sinvergüenza los dos No No Bueno Ella no lo va a recibir ya Porque como vio el picante Mariela no quiere más pollo Todavía tengo el picante Todavía tengo el picante Como me miraba Todavía tengo el picante Que sí Maña Leona Le vamos a dejar el carbón Caliente Ay, llévalo ¿Así? Ya vio Llévalo Pero la caja que está cayendo está bien Ajá Bueno, entonces Vaya daña Leona Hay que echarle más agua Pues le va a estar en el coche Sí Dígale que si se lo puede llevar mañana Pero ahorita está caliente Bueno, total si llueve se va a mojar Sí Se va a llenar ahí Vea Tampoco venir a meter la mano y quitarlo No va a mojar No pues Pero ahí mañana que se viene Sí Sería bueno que mejor se quede ahí Solo digámosle Y aclarémosle Ajá Un bote de papá es el corazón Escúchese plenos y brinca por ahí Ña Leona Sí Ña Leona Se los digale Vamos a dejar el carbón Ña Leona lo vamos a llevar mañana Mamá Leona No No Lo que pasa es que solo Solo trastes de plástico Y si echamos el carbón Está todavía caliente Se puede abrir Y nos va a pegar La mamá de Yanny allá Sí Sí Lo vamos a dejar ahí Igual mañana creo que viene Mariela con Anthony Y ya va a estar más Ya va a estar frío Más seco va Ya va a estar frío Y nos lo llevamos mañana doña Leona Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Gracias mamá Dios El frijol no va a querer que se lo dejemos Dios El de bolsa No Vaya Está bien No quiere su poquito No Así se lo cena No No quiere Lo cae en chile No tiene mamá Y el aceite tampoco Yo tampoco No quiero nada yo Va medio a la Yanny preguntándole Y a Yanny tampoco quiero Así nos dijo Lili No quiero nada yo Bueno vámonos entonces Nos vamos a ir despidiendo Vamos a dejar limpia la mesa igual Sí ya Para Para poder A ver Aquí está Para poder retirarla ¡Ay! ¡Es lento! ¡Ay! ¡Bueno! Sí por eso vamos a dejar limpio ¿El pacho? ¡No! ¡Ah! Es de la lavadera No van a pasar estuvo Ahí van a pasar ¡Bueno! 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 ¿Cuánto me dio? ¡20! ¿Cuánto me dio? ¿¿20? ¿No 25? ¿No 25 o 30? No sé yo ¿Usted habla del agua pero en tu mojón? Pero sí es ¿no? Sí es ¿no? Sí es de los pocos y la voy a poner una gente de los que aparte 20, 20, 30 dólares no me digas que también tiene chile el fondo tiene chile y la candela también llevo y la mesa también llevo la mesa me llevo la mesa donde está la estufa con toda la estufa con toda la estufa alzémosla pues va que traemos el carro llevémonos la mesa y la estufa no me importa estamos viendo sus ojitos ojitos color de miel piquete está jugando usted la mentira tengo esto ahí porque la estufa tengo que alzar yo pero por un año está ella fuerte ahhh ya le dieron sus cambios de amor estoy jugando a ir que quiere que le dejemos los fósforos no eso no la comida no solo su estufa y su mesa solo su estufa y su mesa verdad se va a quedar ahí la comida o no? no frijoles nada chermol nada bueno ya nos vamos entonces i buenas tardes adiós para ustedes voy pues adiós si yo si yo solo uno traje te sabía que uno le echamos a la comida pero no es cierto y tal vez ella vio que por eso había andrado pero solo un chile mi amor solo uno porque yo no iba a traer más picantes solo uno había bueno había más en la casa pero yo dije solo voy a llevar un picante porque alguien de los patojos quiere porque yo sé que Anthony come picante Estuardo no sé si come picante pero en esa día yo ya sé que es más más como se llama de no comer picante al menos yo no puedo estar comiendo picante ni estar tomando gaseosa porque me hace mal por lo de la chulsa de la chulsa de la cintura pero pues Marielita no sabía si comía picante pero es algo normal pues o sea no es algo como que dijimos vamos a echarle el picante al chumol y deshacerlo ahí como pero bueno ya nos vamos al menos tratamos de convivir con él no se pudo pero ahora pasamos bien hicimos cocinada al Tony cosa que y ella estuvo ahí también y ella estuvo durante todo estuvo voy a retirarme a mí pero estuvo bien entonces no olviden de suscribirse hasta la próxima adiós